Buenos días, acabamos de terminar la reunión con el director de adjunto operativo que solicitamos en el día de ayer. En ella, el SUA ha dejado claro su postura sobre la similitud de Copérnico con lo que está ocurriendo ahora en Cataluña. Por eso hemos solicitado que se han compensado económicamente los compañeros y compañeras que forman parte del dispositivo, incluyendo tanto a los desplazados como a los que están destinados permanentemente. No puede haber un tratamiento diferente para actuaciones policiales similares. Asimismo, hemos reivindicado que los excesos horarios generados, al margen de la compensación económica, lo sean también con las correspondientes jornadas, pudiéndose disfrutar estas en 2020, acorde a la penosidad del servicio. Dentro de este punto, se insta que, siendo conscientes de la situación, dentro de lo posible se trabajen las mejores condiciones. Sobre las comidas, cenas de los policías, se les ha pedido un mayor esfuerzo logístico para que lleguen a todo el operativo y sean de más calidad. Hemos hecho ver que lo que está aconteciendo durante todo el proceso catalán de independencia es uno de los sucesos más importantes ocurridos en España en los últimos 35 años, por lo que todos los compañeros que han formado parte de él deben tener un reconocimiento profesional acorde a la envergadura de la situación vivida. También hemos reclamado la puesta en marcha de un gabinete jurídico y psicológico en la Secretaría de Estado de Seguridad, para que atiendan a los policías nacionales y sus familias. Por último, hemos vuelto a reiterar al DAO a la retirada de la condecoración con detictivo blanco otorgada a un miembro de los Mossos de Escuadra en esta última orden al mérito policial. Recordad, compañeros, que tenéis a vuestra disposición apoyo sindical y jurídico 24 horas del SUB, a través del teléfono 606-91-4078 y del correo electrónico infocat.es. Una vez escuchadas nuestras reivindicaciones, la Administración nos informa de lo siguiente. Desde la DAO conocen perfectamente el sobreesfuerzo que están realizando los policías, por lo que se ha comprometido a abonar servicios extraordinarios por la prolongación de jornada, así como mientras dure la intensidad en el dispositivo. Se abonarán por cada semana dos servicios extraordinarios más. Se facilitará vestuario a todo aquel que lo requiera, por si durante cualquier intervención haya sufrido deteriores. Se reconocerá como jornada trabajada a los que permanezcan en reacción, aunque no intervengan directamente. La intención es no repetir lo de Copérnico, donde los policías permanecieron en periodo de tiempo prolongado en Cataluña. Por último, el Sindicato Unificado de Policía quiere agradecer el trabajo y el esfuerzo que están realizando los compañeros estos días en Cataluña. Muchísimas gracias.